Ah, insomnio, mitos y leyendas. Domingos, nueve de la noche a dos de la mañana. Bueno, póngale cuidado. Tengo tres cositas para comentar el día de hoy. La primera, sé que muchos hemos visto la película El Conjuro. Bueno, eso es un compilado de películas, de cosas que sucedieron en la vida real, de un grupo de investigadores que tienen que ver con un mundo de cosas, de exorcismo, de polterga y no sé qué. Y un grupo de personas compró la casa original donde sucedieron las cosas que tienen que ver con El Conjuro. Son unos investigadores paranormales que se llaman Dark Zone TV. ¿Para qué? Dark Zone TV. ¿Para qué? Ah, paranormal. Y entonces ellos van a hacer una transmisión live durante una semana desde la casa del Conjuro para ver si hay cosas paranormales. Qué bueno. ¿Y esa casa del canguro queda dónde? Conjuro. En Australia. La idea es que van a empezar a pasar cosas terribles. Obviamente ellos dicen que ya han vivido en esa casa y que sí registran actividad paranormal. Entonces no estoy muy seguro de que sea gratis. Realmente parece... Ellos están viniendo como el código en Presale en su página, Dark Zone TV. También puedes encontrar el tráiler en YouTube, pero algunos días creo que sí va a estar gratis porque va a ser durante una semana. O sea, para que la gente igual va reportando y transmite en toda la noche y hay muchas cámaras. Entonces para que la gente vea si se aparece un niño, si hay poltergeist o lo que sea y que sea todo a lo bien. O sea, que la gente se dé cuenta que eso no es ningún efecto especial ni nada, sino que sí están sucediendo cosas en esa casa. Eso me parece muy interesante. Ahorita les compartiré el tráiler, por lo menos que aparece en YouTube. Oiga, Chacho, ¿qué pasa que están diciendo que es que Kim Jong-un no es Kim Jong-un? Iba para eso. Esa es la segunda noticia. Los Simpsons. Hay un... Mire, para mí, a esta hora, si usted me pregunta qué porcentaje considera que el man está vivo, yo no le voy a decir 100%. Chacho, ¿qué porcentaje considera que el man esté vivo? 80. ¿80? 80. Yo no le doy 100. No le doy 100. Supuestamente hay unas fotos rondando diciendo que él es un doble. Sí, sí, sí. Que no es el verdadero Kim Jong-un. Y otros dicen que es un doble. Ah, bueno, también. Porque supuestamente algo en los, digamos, en los antebrazos, en los lóbulos de las orejas, en los dientes, él mantiene como algo raro en las pantorrillas. No indicaría que es el viejo Kim Jong-un, sino que es un doble. Eso sí, hay muchas de las fotos que están pasando sí son fake news, son trucadas, porque lo de los dientes, esos no son los dientes del man, sino son, me han dicho, Kim Jong-un sí tiene los dientes como bien hechecitos, y lo que hicieron fue como un Photoshop para pensar que el man tenía como dientes de vampiro, y eso es falso. No, y además usted puede acá conseguir el doble, que es, me dicen Wally, yo soy Wally. Ah, sí, es igualito. Es igualito, es igualito, youtuber Wally. Pero ojo, que el New York Post, ya hace como unos tres años, había mostrado un video en el que aparecían tres Kim Jong-un, que es Kim Jong-un con dos tipos, porque él a veces para ciertos mítines lleva unos dobles, no porque piense que le van a hacer algo, porque ese país es totalmente dictatorial, ya no pasa nada, pero como que al man le da mamega ir, y entonces dice, ay, mire, para que vaya este personaje. Muy inteligente. Y ojo. Muy vivo. En el video oficial de la Agencia Nacional China, donde uno dice, ya, este es el video, esta es la prueba reina, usted ve ese sonobiso o ve ese video, y se da cuenta que la mayoría de tomas no son con el público, es decir, hay una gran cantidad de personas ahí como, eh, Kim Jong-un, y como que cortan, y ya muestran a Kim Jong-un con la hermana, y con sus achichincles ahí. O sea, no hay nunca las dos tomas, o sea, nunca hay como el tipo señalando, dando la mano, o conjuntan las personas con él. Eso se podría haber grabado hace rato, y ya, listo. Sí, señor. Y usted graba otro día, pues el público y ya. Sí, ahí, chancho. Ojo que no es la primera vez que pasa. Ya nuestro dictador Maduro había hecho un video igualito. Entonces, el man saludaba, y aparecía todo, no sé, tres mil personas, y no sé qué, ta, ta, ta. Y resulta que hay un video detrás, donde Maduro saluda, y no, es a la nada. No era, no era. Exacto, no hay ningún público. Qué oso. Esas son las dos noticias que tenía, pero para cerrar, les prometí que un miembro de este grupo tenía que ver con fantasmas. ¿Diego Sáenz? ¿En serio? Es vampiro. Siempre ha dicho que en la casa él asusta, que en la casa él hay un niño, que él ha aprendido a convivir con ese niño, que es el fantasma de un niño que se murió, no sé de qué piso. No. Hace poco, el señor estaba haciendo no sé qué live, y detrás de él pasa un fantasma. No. Pasa, no una sombra, sino como un halo, como una imagen de una persona silueta. Sí. Y lo subió a su cuenta de Instagram. No. Como diciendo, mire, ahí les dejo eso. Y ustedes pensarán, si yo les estoy mamando gallo, yo sostengo que puede ser el niño, y pues ahí se los dejo. Cada uno cual mirará si creer o no creer. No. Ahorita le preguntamos entonces. Yo creo que Diego, Diego es como el Pautips de la presentación. Me debe estar buscando un escándalo. ¿Será? ¿Y contrató un niño para que pasara por allá atrás? No. ¿O lo editó como King Jong-un? No, no, Chito. No creo que Diego le ponga a editar la verdad, pero sí se ve clara como ese vientico, como ese halo. Además, no es una vaina como transparente, sino se ve como blanca detrás de él, vigilándolo. No, qué susto. ¿Será el niño que supuestamente murió en ese edificio o lo que sea? No. No, Chito. Tres vueltas de carnero y flat, te fuiste pa... No, Chito. Tres vueltas de carnero